No se echan para atrás, así es que vamos a continuar por ahí con más semitas para todos ustedes, para que sigan bailando Sigan bailando, eso la sigan pasando hoy en chingón esa nochecita Además compadre, seguimos avanzando muchachos, pero que chulada de tierra, que chulada de tierra es el estado de Hidalgo Ahora que veníamos por ahí al camino compadre, nos quedamos maravillados, de verdad que nos quedamos maravillados Señores, están bendecidos por Dios, por la chulada de tierra que tienen ustedes por acá, por estos lugares, oiga Vamos a ver como bailan el guapango, vamos a ver como bailan el zapateado de acá de este lado En juntas chicas compadre, vamos a ver que tal bailan de este ladito muchachos A ver, vamos a hacerle una rueda a la quinceañera, vamos a hacerle una rueda a la quinceañera muchachos A ver por ahí donde anda, anda por ahí el cabo, por aquí está listo para que venga a filmar a la quinceañera compadre Para que venga a filmar a la quinceañera de este ladito Vamos los muchachos, suena y dice Eso, 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 mariale chiquilla Camino real de Polima Camino real de Polima No me quisiera acordar Camino real de Polima No me quisiera acordar Los trabajos que pasé En ese camino real Los trabajos que pasé En ese camino real Camino real de Polima Y así lo bailan En juntas chicas Huehueta Hidalgo Pero que bonito es lo bonito ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!